¡Suscríbete al canal! El tema de la configuración del radio, ahorita monté un video del cambio de una luz que aproveché que se había quemado un freno, también le cambié la pila a las baterías del control, pues realmente aproveché y lo hice. Pero ¿qué pasó? Yo me accidenté, nos accidentamos en octubre, en octubre del 2023 tuvimos un accidente con la Edge, desafortunadamente un accidente no tanto pues porque realmente fue simplemente un choque de latas, pero pues si uno se pone a mirar al final pues sale perjudicado, ¿cierto? La culpa, uno dice que uno no se choca, que nunca se va a chocar, pero realmente me choqué, me choqué siempre, siempre va a haber una primera vez, pero realmente yo ya me había accidentado otras veces, yo ya me había accidentado con una duster que yo tenía, con un sandero también, y realmente pues uno nunca puede decir que no se va a chocar, ¿cierto? Estábamos buscando una dirección y habían varios carros parqueados contra el borde y yo me iba a meter en el espacio del día de adelante y cuando me iba a meter así, el carro que estaba justo atrás le dio por arrancar, no se dio cuenta que yo ya estaba entrando y pues yo entrando y saliendo, pum, dañé las dos puertas del lado derecho, la del piloto y la del copiloto, completamente. Eso fue un 3 de octubre, me acuerdo perfectamente, imagínense, o sea, hoy el tema de los seguros no sé cómo estén en sus países, pero por lo menos acá en Colombia está mal, eso está súper demorado. Yo me acuerdo que cuando me accidenté con el Renault Sandero hace mucho tiempo, hace muchos años, y con la Duster también, el mismo día que me accidenté, ese mismo día yo llevé el vehículo al taller y ese mismo día lo llevé allá y si se demoró 15 días el arreglo, fue mucho y también fueron latas. Y eso con el Sandero yo me accidenté de frente y dañé todo el bomber, dañé las dos luces, dañé el capó y también ese arreglo duró máximo 20 días, me acuerdo perfectamente. Yo llevé el carro, bueno, en fin, ¿cómo pasó? Pues me accidenté, llamamos al seguro, el seguro vino, el abogado obviamente del seguro, hizo pues como todo el perito del accidente, obviamente me declararon culpable a mí pues porque también era un señor de edad, yo no me iba a poner a pelear. Entonces yo metí el daño por mi seguro y listo, tuve que esperar que me mandaran carta, ojo, el seguro es Allianz, ¿no? Allianz, que es uno de los mejores, pues acá en Colombia, ¿no? Recuerden que yo estaba acá en Colombia, Allianz me mandaron la carta de que podía llevar el vehículo a arreglarlo en un taller X, la carta me llegó como en 4 días más o menos, llamé a ese taller que me asignaron y me dieron cita para dentro de una semana solo para ir a hacer la revisión de los daños, o sea, para llevar el carro a hacer la revisión de los daños. Luego llevé el carro a esa cita y ya me dijeron, listo, vamos a solicitar la autorización al seguro para mandar a pedir los repuestos. Entre la autorización que le mandó el seguro y la solicitud de los repuestos pasó más o menos un mes. El hecho es que yo estuve con el carro chocado, obviamente pude seguir andando con él, estuve con el carro chocado desde el 3 de octubre hasta el 20 de diciembre, ojo, 20 de diciembre, que fue cuando me dijeron en el taller ya puede traer el carro porque ya llegaron los repuestos, o sea, miren el tiempo que ya se está demorando el tema de los siniestros y los accidentes acá en Colombia, pues, porque realmente la cosa está un poquito complicada. Yo estuve el 3 de octubre, o sea, casi dos días, dos meses y medio estuve con el carro esperando entrada al taller, o sea, desde el día cero que fue el día del accidente hasta que entré el carro al taller, dos meses y medio para entrarlo, cuando antes uno se accidentaba sin máximo, lo entraba en una semana, como les digo, las veces que yo me accidenté me demoraba así mucho, el mismo día yo entraba al carro al taller, pero bueno, parece ser que las cosas han cambiado y yo hace rato no me accidentaba, mi charro es cierto, pero bueno, el hecho es que entramos al carro al taller ya el 20 de diciembre y ese mismo día solicité el carro de reemplazo con el seguro, que fue este sandero que me dieron, que es con el que he aprovechado a hacer los videos. Muchachos, ustedes saben que Will Gets le pega lo que sea, a qué hay que hacerle, a dónde hay que hacerle, entonces aprovechamos que teníamos el sandero y le sacamos el juguito a la que podemos sacarle, porque solamente nos lo prestaron 15 días. Por ejemplo, en el momento en que ustedes están viendo este video, hoy creo que es un viernes, ya tuve que haber entregado el carrito, ya el sandero lo tuve que haber entregado, cuando ustedes estén viendo este video ya estoy sin carro. Entonces, y voy a estar sin carro, yo creo que, no sé, en el taller me dijeron que el arreglo se demoraba máximo, o perdón, mínimo un mes, estamos hablando de días hábiles, o sea, 30 días hábiles, entonces, eso se me va más de enero. Entonces, yo a partir de hoy voy a estar sin la Edge hasta finales de enero, creería yo, principios de febrero. Entonces, les estaba contando toda esta historia porque, no sé, muchos se habrán preguntado, oye, pucha, ¿qué pasó con la Edge? ¿Por qué no hay videos de la Edge? ¿Por qué no he estado con la Edge? ¿Cuándo le pasó con Ford? Y realmente fue eso, muchachos, pues me accidenté. Nos accidentamos, tuvimos ese problema de latas y tocó mandar arreglar el carro. Entonces, muchachos, eso es lo que pasó, estamos esperando, ya vamos a estar sin carro, ya porque no tenemos carro de reemplazo, solamente lo prestan 15 días, y ya vamos a estar sin el carro, sin la Edge, hasta que no lo presten, hasta que no lo entreguen, porque, pues, se demoran mínimo 30 días. Yo estoy, más o menos, proyectando que me entreguen el carro entre finales de enero, principios, mediados de febrero. Vamos a ver, pero ténganlo por seguro que este 2024 van a ver muchos videos de Will Get, vamos a hacer temas ya de mantenimiento, ya me toca hacer el mantenimiento del transfer, ustedes saben que yo, en temas de mantenimiento es cuando son cosas nuevas, monto el video, cómo se hace y toda la cosa. También he comprado accesorios nuevos, de hecho, compré ya dos accesorios nuevos, uno que es una bobadita, otro que me parece súper bacano, que yo sé que les va a gustar mucho, para ponerlo apenas me llegue el vehículo. Y, obviamente, ustedes saben que si creemos, pues, no, pues, desafortunadamente estamos sin el carro, muchachos. Ahí me disculpan los que de pronto se han preguntado qué pasó con la Ford, pero es eso, está ya en el taller y ya nos quedamos sin carro definitivamente, y creo que no van a ver videos de Will Get en ese tiempo, ¿cierto? Yo creo que mes, mes y medio no van a poder montar videos, pues, obviamente, hasta aquí no me entreguen el carro. Si encuentro algún video que pueda ser útil para todos ustedes de algún gadget, de alguna situación en particular, pues, obviamente, se los monto. Pero quería que supieran, pues, como la situación actual del vehículo. Y, bueno, así estamos, muchachos, sin carro y esperando a que nos lo arreglen en el seguro. La verdad, el tema del seguro acá en Colombia está muy complicado. Pongan ahí en los comentarios, muchachos, ustedes cómo les ha ido con el seguro, acá en Colombia y en sus países. Pues, no sé también cómo funciona en otros países el tema del seguro, pero acá, por lo menos a mí, me fue muy mal. Solamente dos meses y medio para entrar el carro al taller. Y ahora tengo que esperar cuánto demora más con el arreglo. Entonces, bueno, muchachos, ahí les cuento la historia para que no se preocupen. La H sigue, ahí la tenemos. Está en el taller. Un abrazo para todos. Ah, feliz año y feliz navidad. Que estén muy bien, muchachos. Gracias. 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 Gracias.